Música Bottega y te la resuelven y no es súper mal Siempre hay un superhéroe si la deja caliente Bottega y te la resuelven y no es súper mal Sueña con un superhéroe, puede sacarla de la depresión Que la puede elevar a otros niveles de satisfacción Que la acuerda cuando ella esté sola Que la barren a la cama con soja Que la tiene el amor, esa van las rojas Ella es lo que pide, ella es lo que quiere sentir Quiere mentir, ella quiere un hombre que la pueda hacer venir Tiene que fingir, ella quiere decidir Y encima de ti si quiere subir No es que ella sea una ninfomaníaca Ella es buena, pero saca, tú no la puedes dejar bella Si no es súper héroe te la va a partir Partido, pido, cero para su marido Lo saca de su casa No te lo fue vencido Si lo que va a empezar No lo vas a terminar No la dejen completa Ella quiere la COVID completa Siempre hay un superhéroe Si la dejas caliente el tipo Llega y se la resuelve Y no es súper mal Siempre hay un superhéroe Si la dejas caliente el tipo Llega y se la resuelve Y no es súper mal Ella tiene un bolton que tú sabes Tiene un juguete pa' hacer mal Dale, después de un kilo y un gare Cuando una música y no hay quien la pare Ya va a divertirse, va a desvestirse Si tú empezas a hacerse lo que tú no le hiciste ¿Ya viste? Tú veré esta moto para Otra vez la dejaste con la otra Ya tú sabes cuál es el más rendimiento Coge el teléfono a marcar un 800 Y llama al maestro ese El que se crece El que le baja el calentamiento Tiene que darle mantenimiento Tiene que hacer los turnos A diario, por de lo contrario Puede que haya un superhéroe en tu vecindario Le pido, pido, pido Se rompa en su marido No salga de su casa No te dejo vencido Si lo que va a empezar No hay ropa pa' terminar No la deje completa Ella es la bomba y completa Siempre hay un superhéroe Si la dejas caliente el tipo Llega y se la resuelve Y no es súper mal Siempre hay un superhéroe Si la dejas caliente el tipo Llega y se la resuelve Y no es súper mal We back Mr. A And now El señor F En la mente maestra Nettie Victor Ignasi Esta es la música Que produce dinero Que produce dinero Que produce dinero Que produce dinero Gracias por ver el video